La pala, la pala 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 Música A mí cayó un sentimiento que me agobia y que me mata Y acordarme de la entrada que te atorce a volarte No quisiera ni acordarme Que se trata en tu mujer Que se lloró su herencia con el suco corresponde Música A mí cayó un sentimiento que te atorce a volarte A bailarme por tu arreo cuando tu ríos de alma Pobrecita de la palma 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 Y así se ama sin cambiar más cuando tú le dices que no